Hace dos días quedó en libertad y seguirá así su proceso judicial, quien fue jefe del grupo de reacción policial Julio César Flores, investigado por la desaparición y asesinato del agente Carla Ayala. A esto se ha referido el director de la policía. Escuche. Él está en un régimen de medidas sustitutivas a la detención provisional, ordenada por un juez de instrucción. Es cierto, él sale de su detención provisional, pero él está en su casa, él está con medidas. Él va a ser reinstalado siempre y cuando él haya resuelto su situación administrativa de suspensión disciplinaria que tiene de parte de la Policía Nacional Civil.